¡Suscríbete al canal! ¿Entiendes por qué? Pero que Begema tiene que explicarse, Rocío. No lo hice, pero ¿sabes por qué? Porque por primera vez en este país, por mucho que a mí me doliera, alguien estaba contando la realidad. Y la verdad. Por mucho que a mí me doliera, que ya me dolía. Es decir, que para ti tu verdad prevalecía por encima de lo que se pudiese suponer para otra persona. No, no me vayas a ir por ahí, no me vayas a juzgar tú también. No, 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 no te estoy diciendo que yo estoy poniéndome... Yo no te mando, porque la verdad, insisto, esa verdad estaba ocasionando un daño. Hay que escuchar, Rocío. A ver, si yo me sé explicar bien o tú me sabes entender. Esa verdad provoca un daño, mayor daño que el que yo he sufrido, sin que esa verdad saliera. Y 20 años atrás no lo ha pasado a nadie. A ver, espérame, esa verdad es la verdad. Y te vuelvo a repetir, no es la verdad de Rocío Carrasco, es la verdad de una sentencia judicial. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Tú has reparado en el daño que esa verdad provocaba cuando lo estabas contando? Pensaste en ello, yo no dudo, pero quiero irte a ti. ¿Pero os habéis parado todos a pensar el daño que me ha ocasionado a mí durante 20 años? No, pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. No, pero yo sí. No, ya, pero es que te he preguntado yo. La pregunta que yo te estoy haciendo es si cuando tú estabas contando eso, estabas reparando en el daño... Pero eso es la paliza. Sí, sí, sí. Vale, vale, no, que ya está refiriéndose, yo creo que hay que acotar. No, 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 estoy únicamente refiriéndome a los aspectos que durante estos tres meses yo no he entendido y es la parte que estoy hablando contigo. Cuando tú cuentas ese episodio concreto de tu hija, tú reparas en el daño la mochila y la puerta que dejas abierta. Yo no dejo ningún daño, ninguna mochila y ninguna puerta abierta. ¿Crees que no acuerdas ningún daño contándolo? Con esto que tú has hecho, ¿crees que el proceso que pueda establecer tu hija a partir de ahora va a ser más complicado o no? Gemma, yo soy el proceso que estoy haciendo yo. Ya, pero tú como hablas como madre y como madre te has pronunciado, te hago esta pregunta. O sea, ¿crees que esto va a facilitar su proceso o no? A ella. Yo creo que, yo no, mira, yo no voy a, yo no voy a entrar en lo que debe o no debe, o sea, ahí no me voy a meter. Simplemente te digo que yo sé lo que yo estoy haciendo, yo llevo en tratamiento desde el año 2011, muy a mi pesar. Y a mí, yo he tenido muchas etapas dentro de ese periplo médico, ¿vale? Hoy por hoy estoy aquí, he hecho el documental y me ha... Pero me estás hablando de ti, yo no te estoy preguntando por qué. Es que te estoy diciendo que... Oye, perdona, 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 pero es que a mí me quiero decir que yo creo que estamos aprendiendo a ver... ¿El foco? No, 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 yo creo que estamos hablando de una cosa Gemma totalmente, pero esto lo estoy pensando totalmente distinta. Estamos hablando de construir. Lo que no se puede hacer con todo lo que hubiera pasado es que pretendamos construir otra vez desde cero esas dos torres a la vez. Primero tendrá que haber una reconstrucción por parte de una persona y después de la otra. Pero primero se tiene que reconstruir ella. Y para la reconstrucción deberá seguir los elementos que le preescriba, pero hasta que ella no esté recuperada no se puede hablar de la otra parte. No, pero ella que ha pasado por el proceso será más indicada que yo, que no he pasado por él, para entender si la otra parte... Pero yo creo que lo que se tiene que hacer con esto es por paso. Y luego una pregunta, que yo también he hecho una... Una cosa es lo que yo opine y lo opino yo, ¿vale? Pero por eso es lo que yo hago. Y yo lo que hago es lo que debo hacer para estar bien. Y luego hay una cosa que yo comenté un día, y que no sé si es lo cierto o no, y a lo mejor es muy personal, pero cuando tú dices que ya no reconoces a tu hija... Y esto es una sensación mía, que la ha comprado contigo. ¿Tú cuando la ves a ella, que la más te cuesta mirarla, le estás viendo a él? Yo lo dije en el documental. Y probablemente por eso has podido dar pasos que de otra manera, si no sintieses eso, no hubieses estado. Los pasos que he dado son los pasos que eran necesarios para poder vivir. Que es que no te lo... O sea, aquí no se está... Yo no estoy hablando de temas que sean... Sí, no estoy hablando de temas judiciales. No, 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 no te estoy hablando de temas banales, te estoy hablando de que yo los pasos que he dado los he dado para poder vivir.